Hola amigos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenidos a otra nueva edición de Gay Friendly. Yo soy Luis Humberto y en esta oportunidad tenemos una nueva entrevista también con un candidato que está postulando para la lista como regidor, para la lista de Miraflores por Fuerza Social, ¿cierto? Sí, sí, cierto. Soy candidato a Regidor para Fuerza Social. La candidata a la alcaldía es la señora María Julia Méndez. Bueno, él es Manolo Forno. Él ha sido fundador del Movimiento Homosexual de Lima, también director y también presidente. ¿Cómo estás Manuel? Bien, y ahora soy asociado del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Promsex. Bien, con un poco, con bastantes cosas que hacer para coordinar todas las actividades del bloque TLGB al interior de Fuerza Social, que creo que es importante, ¿no? Aprovechar esta oportunidad que nos ha dado Fuerza Social y Susana Villarán para poder colocar nuestras problemáticas y tratar de que se reconozcan nuestros derechos como personas TLGB. Y dinos, Manuel, ¿cómo así realmente se dio la oportunidad en un principio? En un principio me llamaron por teléfono para ver si yo quería participar de la propuesta. Me pareció interesante. Y a partir de eso hemos tenido reuniones con Susana Villarán para poder definir claramente qué es lo que se tendría que hacer a nivel de Lima Metropolitana, ¿no? Como municipio metropolitano y también pensando en el proceso de regionalización. Y también reuniones a nivel de lo que es Miraflores para saber qué podemos hacer para reconocer los derechos de las personas TLGB. Acá hay dos cosas bien claras, ¿no? La primera es saber que si Susana Villarán es alcaldesa de Lima Metropolitana, ella ha garantizado el reconocimiento irrestricto de los derechos de las personas TLGB, ¿no? Eso es una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque eso significaría que se nos está presentando la oportunidad de poder desarrollar y fortalecer nuestros derechos como personas. Sería un buen paso en la cual creo que el movimiento TLGB debemos aprovechar esta oportunidad, ¿no? Bueno, en la cual, ¿cómo se expresaría esto, no? Se expresaría primero en tratar de colocar y aprobar una ordenanza de no discriminación en Lima Metropolitana que valdría para todos los distritos. Y esto se expresaría de muchísimas formas. La primera, en la cual la violencia contra las compañeras trans y contra los compañeros gays en el centro de Lima dejaría de existir. Sabemos, a través de los informes de derechos humanos elaborados por PROMSEX y la red peruana TLGB, de que el primer ente violentista en Lima Metropolitana es el municipio, ¿no? A través de Serenazgo y la policía. Entonces, eso es un buen paso adelante, ¿no? A nivel de Miraflores, sabemos que existe una ordenanza de no discriminación que ya va... ¿cuántos? Dos años. Dos años de la ordenanza, ¿no? Dos años de aprobación. ¿Qué está sucediendo en realidad en Miraflores? Nada. O sea, no se ha normado ni reglamentado la ordenanza. Y si esta ordenanza no se norma, no se reglamenta... Como si no estuviera. Exacto. Va a desaparecer con muchas ordenanzas o con muchas leyes aprobadas por el Congreso que no se establece la normatividad ni la reglamentación y no se puede operativizar la ordenanza. Entonces, ahí también hay que trabajar, ¿no? Esto implica... cuando hablamos de ordenanza, hablamos de que no se podría discriminar a nadie ni por razones de su indumentaria, de su orientación sexual, su identidad de género, su pobreza, su manera de hablar, el color de piel, el sexo y muchas otras razones más, ¿no? Que nos darían a nosotros un soporte importante para el reconocimiento de nuestros derechos. También habría toda la posibilidad de trabajar los procesos de sensibilización y capacitación, ya sea a nivel de las personas que trabajan dentro de los mismos municipios y también todo el proceso de reflexión y de transmisión de conceptos para eliminar el prejuicio entre las demás personas, ¿no? Ahí habría que hablar, que se podría negociar hasta con los colegios para poder trabajar con los colegios toda la cuestión sobre orientación sexual, identidad de género y derechos humanos. Yo creo que hay muchas cosas que tendríamos la oportunidad... se nos presentaría la oportunidad de realizarlas a partir de la elección de Susana Villarán en Lima Metropolitana y de la elección de, en mi caso, de María Julia Méndez en el municipio de Miraflores, ¿no? Ok. Creo que tenemos más para conversar y creo que lo haremos en una segunda parte. Estaremos también con Manolo. Entonces, chequenos en la segunda parte de esta edición de Gay Friendly. Ya regresamos. Ok.